A la calle ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! Todavía está temblando. Todavía está temblando. ¿Sigue temblando? No, ya no. Está moviendo. Está moviendo mucho la escuela. Es que está bien peligroso. Sí. Si no, ya no hay que salirse. Pero es que... también aquí está. No, pero es que... Pérdela, pérdela. Pérdela, pérdela. 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 ¡Pérdela. ¡Pérdela! ¡Aplausos! Ya estamos venidos más cortos.